CARTAS CASINOS Cecilia, bienvenida a Promoviendo. Muchas gracias. ¿Cómo se dice CARTAS? CARTAS, NAIPES, CARTAS. Tengo la representación de KEM de Estados Unidos, de Copac de Brasil y de Furnier de España. O sea, las tres mejores. Las tres mejores cartas, todas de plástico con números grandes. Con números grandes, yo necesito eso. Cuéntame, retomaste esto, lo habías dejado hace un tiempo y lo volviste a tomar. Yo empecé en el año 2000 representando a KEM, después por motivos familiares lo dejé un tiempo. En el 2010 comencé a buscar marcas y encontré Copac, jugando un día con mis amigas. Los llamé y me dieron la representación. Vino la gerente de exportación y empezamos el negocio. Y hace un año más o menos, Furnier de España y de Estados Unidos, que son compañías hermanas, vinieron también a Perú, me escribieron, me preguntaron si podían visitarme. Se habían enterado aparentemente por la Embajada de España. Y me dieron también la representación. Ahora, tú no solamente vendes cartas, vendes un montón de merchandising alrededor de esto que entiendo que tú lo mandas fabricar. Claro. Muchas cosas las importo y muchas cosas las fabrico, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es vitrofusión, tengo una amiga que me lo produce. Los manteles, que son esos también, ¿no? También vendo manteles de diferentes medidas, también me los hace una amiga. Y azafates, posavasos. Yo empecé con los naitas, pero después vi la necesidad de que la gente necesitaba otras cosas más. Hasta mesitas de apoyo para, mientras que uno juega, poner su trago, ¿no? Y los posavasos, que son básicos en una mesa de juego. Y las maderitas, los barajadores para personas mayores que todavía no pueden barajar, entonces tienen los barajadores. Y el mes de cien. Todo, todo. O sea, para estar lista y preparada para ir a jugar. Para una mesa de timba. ¿A dónde te vas? A mi timba. Así se llama mi empresa. Así empezó. Es que como una anécdota, ¿no? Mi esposo me decía, ¿dónde te vas? Y yo decía, a mi timba. Mi timba, todo es tu timba, tu timba. Y así empezó mi timba. Así se llama ahora. Mi timba, sac. Mi timba, sac. Y cuéntame, un equipo de estos, por ejemplo, un juego de estos casinos que son lindos, además brasileros, llenos de color. Lleno de color. ¿Qué precio tiene uno de estos? Están 75 soles. Ya, perfecto, amane. Están lindísimos. Los tournier igual, en 75 soles. Cuéntame una cosita. Me decías que tienes distribuidores, ¿en dónde? Tengo distribuidores en Arequipa, tengo distribuidores en Rujillo. Y necesitas distribuidores en otras ciudades. Ciudades importantes, ¿no? Si alguien está escuchando el programa y quiere volverse distribuidor tuyo en Piu... Me pueden contactar a través de mi página web, que es www.mitimba.com, en Facebook Mitimba. O sea que, amigos, si ustedes quieren también tener la representación de Cecilia en alguna ciudad de provincia de nuestro país, aprovechen. Miren la cantidad de productos que ella abastece. Ceci, te felicito. Ojalá que crezcas, sigues creciendo, me parece muy bien. Y ojalá que haya gente de provincias del Perú que se interese. Gracias, Guido. Amigos, ya vieron, también jugando se puede hacer negocio. Ahora sí, seguimos con el programa.